¿Alguna vez ha necesitado imprimir algo con urgencia y su impresora no funciona? Y por supuesto, sucede fuera del horario de oficina. ¿Cuál es tu primera reacción? Ir a Internet, buscar tutoriales, blogs, preguntas frecuentes, lo que sea. A veces no necesitamos más. Bueno, en nuestra industria es lo mismo. Endresen Hauser me ofrece nuevas posibilidades en línea. Quiero encontrar las respuestas a mis preguntas de manera rápida y fácil. ¿Y qué mejor que aprender de los especialistas? Endresen Hauser me da acceso a toda una base de datos de conocimiento, así como soporte individual mediante tickets. Es muy fácil de usar e incluso amplío mis conocimientos. Accediendo libremente a una comunidad de expertos me ahorra tiempo porque busco lo que quiero. Mantiene mi nivel de conocimiento alto porque se basa en casos de soporte reales. Me da más flexibilidad a medida que decido cuándo y dónde obtener soporte. Le estoy sacando mucha ventaja a Endres.com. Accedo, creo mi caso, obtengo un número de ticket y Endresen Hauser se ocupa de mí. Mi información se guarda. Y no necesito repetir lo mismo una y otra vez porque tengo una única persona de contacto para este caso. Personal y digital. Rápido, fácil, cómodo, justo lo que me gusta. ¿Desea obtener más información? Verifique el enlace en la descripción.